Buenos días o buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con el módulo de flujo isentrópico y ya hemos evaluado el efecto de la presión de receptor en el flujo de masa y la relación que hemos definido para evaluar el flujo de masa en cualquier punto a lo largo de un flujo isentrópico nos va a ayudar a definir un parámetro que va a ser importante en este módulo y en módulos subsiguientes y ese parámetro tiene que ver con la respuesta a esta pregunta cómo se puede relacionar el área en cualquier punto de la tobera con el área crítica es decir, cómo podemos relacionar acá según este diagrama en este punto MAC es igual a 1 así que vamos a llamar este el punto 2 y vamos a definir acá un punto 1 cómo podemos relacionar el área 1 con el área 2 y vamos a pasar acá al tablero esta es la ecuación de flujo de masa que obteníamos en función de áreas y números de MAC y decíamos que el subíndice S se refería a la salida pero que podíamos aplicar esta ecuación en cualquier punto así que nuevamente vamos a definir acá un punto 1 y acá vamos a definir un punto 2 si usáramos esta ecuación para definir el flujo de masa en 1 esto sería igual al área en 1 por B0 en 1 por K entre RT sub 0 en 1 a la 1 medio por el número de MAC en 1 multiplicado por 1 más K menos 1 entre 2 por el número de MAC en 1 al cuadrado elevado a la menos K más 1 entre 2 por K menos 1 lo propio podemos hacer para evaluar el flujo de masa en 2 así que hemos expresado el flujo de masa en cada uno de estos puntos en funciones de su área, su presión de estancamiento y su número de MAC la pregunta es si el si el proceso de 1 a 2 es isentrópico ¿cómo se comparan T sub 0 1 y T sub 0 2 y como se comparan T sub 0 1 y T sub 0 2 en las primeras clases de este módulo indicábamos que el estado de estancamiento permanecía constante así que la respuesta a estas preguntas es que estas dos presiones de estancamiento son iguales y estas dos temperaturas de estancamiento también son iguales y les podemos llamar simplemente T sub 0 T sub 0 1 es igual a T sub 0 2 y vamos a llamarle simplemente T sub 0 de acuerdo a la condición de flujo estable o proceso estacionario el flujo de masa en 1 tiene que ser igual al flujo de masa en 2 de tal manera que vamos a necesitar acá bastante espacio si igualamos estos dos flujos de masa obtendríamos que el área 1 por P sub 0 1 debe ser igual a el mismo parámetro evaluado en el punto 2 en el punto 2 Y decíamos que estos tenían que ser iguales y que esto tenía que ser igual. De tal manera que si despejamos la relación de área A1 entre A2, esto va a ser igual a el número de Maquen 2. Dividido entre el Maquen 1. 2 aquí. Y esta relación permite comparar dos áreas a lo largo de un proceso de flujo isentrópico. La pregunta ahora es... ¿Qué ocurre... Si el área A2 es igual al área crítica? En ese caso... El número de Maquen 2 es igual a 1. Y el parámetro al que queremos llegar se llama relación de área entre área crítica... Y esto es igual a... El número de Maquen 2. Y vamos a llamar el área 1 simplemente A. Y el número de Maquen 1 simplemente Mac. Por lo tanto... Acá este número de Maquen 2 es 1. Así que el numerador se reduce a... Y el número de Maquen 2. Y este es, repito, un parámetro importante en el análisis de flujo isentrópico. Ahora, compara el área en un punto con el área donde el número de MAC es igual a 1. Y es la relación que tenemos aquí. Expresada de otra manera. Acá, si factorizamos, hacemos mínimo común por el 2, obtenemos esta expresión. Y repito, esta ecuación, o esta relación, compara el área en cualquier punto con un área donde el número de MAC es igual a 1. Y acá, el segundo recuadro indica que no es necesario alcanzar el área crítica para utilizarla como referencia. ¿Qué requisitos se debe cumplir? Y esta pregunta es importante que logremos establecerla o explicarla de una mejor manera. Veamos. Vamos a regresar al tablero. Por lo pronto, hemos indicado que la relación del área entre el área crítica es función del número de MAC. Y de la razón de calores específico. Ahora, vamos a suponer que tenemos un ducto con reducción de área. Y este es un punto 2 y este es un punto 1. Y el número de MAC en 1 es diferente de 1. Y el número de MAC en 2 también es diferente de 1. Eso que significa que ninguno de estos dos puntos, ni en cualquier punto entre ellos, el número de MAC, es igual a 1. Entonces, vamos a suponer que entre 1 y 2 el proceso es isentrópico. Así que las características de aquí hasta acá son iguales. Ahora, vamos a suponer que en el punto 1 conocemos el área 1 y el número de MAC en 1. Y en el punto 2 solamente conocemos el número de MAC en 2. Y queremos definir el área 2. Como podemos lograr eso, el área 2 es igual al área 2. Pero yo conozco el área 1, así que yo quiero involucrar al área 1. Así que vamos a multiplicar por el área 1 y vamos a dividir entre el área 1. ¿Qué obtenemos por ahora? Obtenemos que el área 2 es igual al área 2. O sea, en el área 1 multiplicado por una relación de área entre 2 y 1. Yo puedo definir acá un punto. Fuera de mi rango. Donde el área es crítica y el número de MAC es igual a 1. Si yo pudiera modificar el área desde aquí hasta acá, el número de MAC cambiaría desde aquí hasta 1. Y si yo pudiera extender este ducto hasta acá, el número de MAC cambiaría desde el número de MAC en 2 hasta 1. Así que yo puedo, a pesar de que está fuera de físicamente, mi ducto solamente va de aquí hasta aquí. Pero yo puedo involucrar el área crítica 1, entre el área crítica 1 y el área crítica 2. Con área crítica 2 y nuevamente multiplicado dos veces por 1. Entonces, ¿a qué le llamo yo área crítica 1? El área crítica 1 representa el área a la que yo tengo que llevar este flujo para que el número de MAC alcance 1. Y el área crítica 2 representa el área a la que yo tengo que llevar este flujo, que empieza en 2 hasta que su número de MAC alcance 1. O sea, si el flujo es isentrópico a lo largo del proceso, el área crítica debe ser constante. Es decir, el área a la que yo tengo que llevar este flujo para que MAC se haga 1 tiene que ser igual al área a la que yo tengo que llevar este flujo para que MAC se haga 1. Eso que significa que el área crítica 1 es igual al área crítica 2. Y acá podemos simplemente decir que vamos a multiplicar esto por el área crítica entre el área crítica. Y ahora, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que el área 2 es igual al área 1 multiplicado por el área 2 entre el área crítica y esto por el área crítica entre el área 1. Pero estas relaciones de área entre área crítica hemos indicado que son función del número de MAC y de la razón de calores específicos. Por lo tanto, para el caso planteado, si conocemos el número de MAC en 1 esta relación es función del número de MAC en 1 y de la relación de calores específicos. Y esta relación de área entre el área crítica es función del número de MAC en 2 y de la razón de calores específicos. Por lo tanto, podemos usar la ecuación que relaciona área con área crítica para evaluar este parámetro evaluar este parámetro expresarlo de la manera que lo exige este ordenamiento multiplicarlo por el área 1 y obtener el área 2. Así que esa es la manera en la que podemos involucrar el área crítica inclusive si el área crítica no forma parte real de nuestro ducto. Y eso repito, es importante en el análisis de flujo y centrópico. Y comparaciones similares también las vamos a usar en otros módulos donde evaluemos otros efectos. Así que acá no es necesario alcanzar el área crítica físicamente para utilizarla como referencia y a eso lo hemos visto en el caso planteado qué requisito sí se debe cumplir el único requisito que se debe cumplir es que entre los dos puntos que estamos comparando el proceso sea y centrópico. Y vamos a ver cuál sería una excepción vamos a suponer que acá tenemos que MAC es 3 y acá MAC es 1 este área constituye un área crítica ahora vamos a ver qué ocurre si nuestro ducto ahora es extendido ya no termina aquí ahora termina en la parte azul decíamos que cuando el flujo era supersónico y tratábamos de reducir el área por debajo del área crítica se iba a formar una onda de choque vamos a definir un punto A antes de la onda de choque y un punto B después de la onda de choque este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2 el número de MAC en 2 va a seguir siendo 1 y esto va a representar un área crítica sin embargo de 1 el proceso es isentrópico vamos a escribir eso en otro lado de 1 a A el proceso es isentrópico eso significa que de aquí a acá yo puedo hacer comparaciones comparaciones el área crítica a lo largo de todo este proceso desde aquí hasta acá es la misma desde B hasta 2 el proceso es isentrópico también es decir esta área representa el área crítica para compararse con cualquier punto en esta región sin embargo de A a B el proceso es irreversible por lo tanto de A a B hay un incremento de entropía eso significa que desde 1 hasta 2 el proceso ya no es isentrópico porque hay una irreversibilidad en el punto donde se forma la onda de choque y esas irreversibilidades van a hacer que el área crítica se modifica repito entre 1 y A el área crítica es el área crítica 1 entre B y 2 el área crítica es el área crítica 2 pero ya no podemos decir en este caso que el área crítica 1 es igual al área crítica 2 eso ya no lo podemos decir así que el requisito al que hace referencia a esta pregunta es que el proceso sea isentrópico entre los dos puntos que estamos comparando en qué rango de valores debe estar la razón de área entre área crítica esta es una pregunta bastante sencilla que vamos a dejar que sea respondida en el foro vamos a ver ahora el efecto que pueden tener las propiedades de estancamiento en el flujo de masa eso significa que ahora vamos a mantener fija el área de salida y la presión de receptor lo vamos a fijar también ¿qué ocurre entonces si empezamos con una presión de estancamiento lo suficientemente grande el si p sub cero entre p de receptor es mayor que p sub cero entre p sub cero entre p crítica entonces el número de mac debe ser uno a la salida y el flujo debe estar estrangulado a medida que vamos disminuyendo esta p sub cero este número se va haciendo más pequeño y podemos alcanzar condiciones subsónicas a la salida es decir entre más grande sea p sub cero comparado con la presión de receptor más grande debe ser el número de mac a la salida reconociendo que el máximo límite es uno vamos a ver otros parámetros que son útiles en el análisis de flujo y centrópico este mac asterisco compara dos velocidades cuando veíamos la relación de área entre área crítica decíamos que esto comparaba el área en un punto versus el área en un punto donde mac era igual a uno en este punto uno podemos tener una velocidad uno y en este punto podemos tener una velocidad dos sin embargo si este punto dos o si en el punto dos el número de mac es uno esta velocidad es igual a la velocidad del sonido así que este mac asterisco compara la velocidad en un punto uno con la velocidad en un punto dos donde la velocidad en el punto dos es igual a la velocidad del sonido pero no a la velocidad del sonido del punto uno sino a la velocidad del sonido del punto dos y esto es lo que llamamos C crítica así que lo que hace este parámetro es comparar la velocidad en un punto con la velocidad en un punto donde Mach se haga igual a 1 y el estudiante podrá demostrar que este parámetro es función del número de Mach en el punto donde queremos evaluar ese número de Mach asterisco este no es un parámetro muy utilizado en ocasiones he logrado crear problemas que requieran del uso de este parámetro así que vale la pena que sea discutido en el foro cuál puede ser la utilidad o en qué tipo de problemas puede ser necesario utilizar este parámetro si es que velocidades se comparan en este parámetro decíamos que comparábamos la velocidad en un punto cualquiera con la velocidad en un punto donde Mach es igual a 1 que al igual que el caso del área crítica puede o no existir físicamente en nuestro ducto vamos a ver acá en flujo en toberas dice además de las ecuaciones donde más se puede obtener relaciones de propiedades locales y estancamiento en flujo y centrópico a qué ecuaciones nos referimos nos referimos a las ecuaciones que veíamos hace ya cierto tiempo por ejemplo esta relación de área entre área crítica es una de las ecuaciones a las que nos hacemos referencia también definimos relaciones de T entre T de estancamiento en función del número de Mach y la razón de calores específicos definimos P entre P sub cero como función del número de Mach y K y esas son las ecuaciones a las que se hace referencia como muestra esta diapositiva también podemos encontrar la mayoría de esos parámetros en tablas como la que hemos habilitado en la plataforma y que acá también podemos observar se le conoce como tablas de flujo y centrópico y el primer eje X o el eje de la primera columna está definido el número de Mach de acuerdo al número de Mach podemos encontrar la relación de T a T sub cero P a P sub cero Ro a Ro sub cero área entre área crítica y Mach asterisco dirán los estudiantes si tenemos las ecuaciones por qué valdría la pena utilizar estas tablas por eso acá nos preguntan qué utilidad tienen estas tablas y para ilustrar esa utilidad vamos a ver esta pregunta esta es la utilidad que vamos a señalar es la utilidad más obvia sin embargo no es la única utilidad yo después voy a indicar cuál sería la utilidad desde mi punto de vista pero esta es repito la utilidad más obvia vamos a decir acá si se conoce la relación de área entre área crítica cómo se obtiene el número de Mach y vamos a regresar al caso vamos a ver abrir espacio aquí vamos a suponer que tenemos el caso que analizábamos en el tablero donde acá tenemos un punto uno y acá tenemos un punto dos y decíamos que acá conocíamos el área uno el Mach en uno y acá suponíamos que conocíamos el número de Mach en dos y que el área dos era la incógnita ahora vamos a modificar el orden de estos datos y vamos a suponer que lo que conocemos es el área dos y el número de Mach en dos es la incógnita vamos a suponer que el proceso de uno a dos es isentrópico de tal manera que estos dos puntos coinciden en área crítica o el área crítica asociada con cada uno de estos puntos es igual entonces cuando la información conocida es el área si nosotros pudiéramos encontrar a dos entre área crítica podríamos sabemos que esto es función del número de Mach en dos y de K así que si pudiéramos encontrar esta relación podríamos buscar el número de Mach ¿cómo haríamos eso? el área dos entre el área crítica es igual el área dos entre el área crítica pero donde conocemos información conocemos en el punto uno de tal manera que esto ahora se convierte en podemos reordenarlo de esta manera entonces decíamos que las dos áreas eran datos conocidos y el área uno entre el área crítica es función de el número de Mach en uno y como determinamos esta relación de área entre área crítica podemos utilizar la ecuación entonces de esta manera encontraríamos un número para esta expresión vamos a ver cómo encontraríamos esos este parámetro tendría que borrar todo esto entonces con esta ecuación si conocemos el número de Mach es fácil introducirlo en esta ecuación entonces eso es lo que haríamos para el caso en el punto uno y al final del problema que obtendríamos obtendríamos esto y si fuéramos a usar esta ecuación cuál sería el próximo paso tendríamos que despejar el número de Mach y qué tan fácil o qué tan difícil sería despejar el número de Mach de esa ecuación y es ahí donde las tablas ganan importancia si yo conozco este parámetro vamos a suponer que este parámetro sea igual a 1.1 yo puedo ir a la tabla y 1.1 está dentro de estos dos valores tendría que interpolar entre estos dos números de Mach para obtener la relación de área entre área crítica sin tener que despejar el número de Mach de esta ecuación será más preciso si podemos despejar el número de Mach de esta ecuación la respuesta es afirmativa sin embargo por ejemplo en un problema de examen puede que sea más rápido recurrir a las tablas así que yo sugiero que los estudiantes se familiaricen con el uso de estas tablas antes de resolver el ejemplo es importante discutir un poco más sobre esta relación de área entre área crítica vamos vamos a suponer que acá el área sea crítica y que el área sea un centímetro cuadrado y que acá el área sea 1.1 centímetros cuadrados la relación de área entre área crítica es 1.1 si este es el área crítica esto quiere decir que el número de Mach aquí es 1 ¿qué ocurre si el número de Mach acá es subsónico? al reducir el área el número de Mach tiende a 1 pero ¿qué ocurre si el número de Mach acá es supersónico? al reducir el área el número de Mach también tiende a 1 ¿eso qué significa? que una misma relación de área entre área crítica tiene dos números de Mach posibles un número de Mach subsónico y un número de Mach supersónico inclusive si despejamos el número de Mach de esta ecuación debemos obtener dos números de Mach posibles y la pregunta sería ¿cuál de esos dos números de Mach debemos seleccionar? ¿cómo decidimos cuál número de Mach vamos a seleccionar si el subsónico o el supersónico o en qué parte de la tabla vamos a buscar? esto representa la parte subsónica ahora decíamos que cuando la relación de área entre área crítica era igual a 1.1 el número de Mach tenía que estar entre bueno el número de Mach subsónico tenía que estar entre 1.69 y 1.70 sin embargo decíamos que también debe haber un número de Mach supersónico que se ajuste a esa relación de área entre área crítica así que vamos a pasar hasta los números de Mach supersónico y si la relación de área entre área crítica es 1.1 el número de Mach supersónico que satisface esa relación de área debe estar entre 1.37 y 1.38 así que en supersónico tiene que estar entre 1.37 y 1.38 repito la pregunta es cuál de los dos números de Mach vamos a utilizar eso depende de las características del problema que estemos resolviendo eso qué significa si acá el número de Mach es subsónico y yo quiero obtener el número de Mach aquí si este es subsónico este no puede ser supersónico y tendríamos que seleccionar la opción subsónica así tenemos este caso y este es el punto 1 y el número de Mach acá es supersónico y yo quiero el número de Mach aquí entonces si conozco la relación de área entre área crítica en este caso debo seleccionar la opción supersónico y con esto vamos a concluir esta clase continuaremos en la siguiente clase con la solución de un ejemplo hasta la próxima de un ejemplo